muy buenas a todos gente qué tal cómo estáis soy dio wolf y estamos aquí jugando al foro oro y bueno vamos a probar el modo dominio 4 contra 4 ya sabéis ese capturar las zonas a b y c y bueno he jugado cojones ya empieza a ir esto como el culo nuevos servidores me cabo en ubisoft pena el puesto servidores dedicados y no esta mierda que han hecho pero bueno vamos a jugar el berserker lo que decía 6 que es el modo este captura b y c y bueno sólo fue una vez me fue bastante bien con el ser que todavía como no estoy jugando mucho en serio pues no me entero mucho si un poco manco la verdad pero bueno es un personaje difícil de jugar sobre todo contra el caballero este después reventar ranobuchi los jugadores defensivos se hagan tal vez ser que le puede hacer muchísimo de ahí ya tenemos un bot ahí a lo que sí bueno por lo menos hay niveles o tenemos uno un prestigio 1 no está mal que tiene el 43 el más bajo tirando el bot bueno hay dos guardianes uno de la alabarda y un orochi vale nosotros tenemos guardia un orochi un berserker y el bot pues no sé lo que será y la movida del berserker es eso cuando toca un tío con escudo así defensivo cuesta muchísimo matarlo no tenemos manera de penetrar la guardia en diez momentos es jodido vale aquí estos dos pobres siempre mueren tío me dan pena y caen como nada a nuestro berserker no es porque corren todos más que yo y la fe parece que no va nadie o si si va bien vamos a ir a la zona voy a intentar ir a bueno vamos a buscar un poquito en la zona a ver aquí la cosa no es de matar gente vamos a ver si bueno me van a ir a ellos voy a seguir puseando vale tira por el hombre vamos le pillamos no me dice a mi gente le reventamos eh no se entera que estamos por detrás no me voy a matar por culo a ee perdonad que me emocione pero es que me pongo loco eh con este puzzle vamos a ir a la esta ahi compañero no lo pillamos vale lo hemos matado ahora nos vamos eh a ver si quiere venir aquí o capturamos no ha venido madre puta madre vale hemos capturado me pulo un poquito a bien estos dos nos vamos eh mal si es que están todos aquí macho vámonos 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 no importa que capturen esa porque aquí hay un tío jodido le vamos a pillar nosotros ahora no no vámonos vámonos va me pillo me toque me toque me toque me van a reventar mira que ahora están todos aquí ocupados bueno dejarles que se peguen ellos solos me sigue alguno si el tío este verdad siempre me pilla ese golpe tío ah que mal bueno de eso no vamos vamos ganando así que eso es lo que cuenta siempre el golpe ese que me empala el tío este me pilla se me olvida esquivar o bloquear tío sin puto notas vamos a ir a C nos la han quitado vale parece que estamos pillando aquí hay un tío no sé si vendrá ¿se puede bajar por aquí? sí vale tenemos que pillar la A ¿no? en la A hay dos tíos suyos bueno pues me voy a quedar aquí puseando no sé quién hace él no sé si no te pillaamos eh no no ah muere buena buena Vamos a posear un poco aquí, voy a ir al C, que parece que hay gente, vamos a ir por aquí, mira este, está aquí todo emocionado, te reviento niño. Toma, vamos, vale, C, hay dos tíos suyos, o sea que no sé si realmente, no sé si merece la pena, vale, ahora se han ido, vamos a pillar, que hay un compañero nuestro, vamos a ayudarle, vamos a vengarle, no seas cabrón, no, 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 vamos a esperar a que se le acabe ese modo, vale, he hecho por mi parte, no, vale, 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 estaba jodido, todavía me lío un poco con los controles, una costumbre, vamos a curar, como vamos, cinco o una, eh, vamos bastante, pero estamos reventando, vale, vamos para abajo, zona C capturada, ellos tienen B, vamos a ir a B, un cero, cae el Level 2, así que hay un tío aquí, que se te revienta niño. No te pongas en fringanza Besa, hombre Ah, vale, que hay dos A este ya nos lo llevamos por delante Aunque sea, no Nada, nada Está jodida la cosa Vale Pues vamos ganando con puntos, aunque tienen C y B Estamos jodidos ahora Vamos a ir a C En C hay dos Pero no sé si están Solos Hay dos tíos O es oponente A ver Está curando gente Porque está el tonto pollas este aquí Mierda Pesado eres A ver si la Nosey nos ayuda un poquito Venimos por ahí Ya está muerto Vale, eliminación ahora Si les matamos, mueren ya Me voy a curar un poquito Vamos a por ellos Está yendo bastante bien Vamos a ir dos A ver si podemos ir a aquí Vamos a ir a este que está solo Bueno, aquí están todos Vamos a ver si los podemos pillar por detrás No Vale, nos ha pillado Pillamos Vale, vale Han capturado zona Me voy a curar un poquito Y seguimos Vale, eso quedan tres de ellos vivos Pillao Más patas Vale, muerto Con el veneno Quedan dos Aquí hay uno Vale Vamos a darle un poquito ahí Vale ¡Victoria! No está nada mal gente Bueno, al final hemos quedado 9-2, eh El bajito Carrileando un poco, eh Nada, eso es lo que trata este modo, vale Ir ayudando un poquito a los compañeros y demás Hasta bien la partida Ahí que nos dan Hacha Bueno, está mal 40 a 0 Y el 10 hemos alcanzado Vale Voy a dejar ver Que es ese hacha Van a dejar Que mejora Lo mismo que lo que tengo Sí, es lo mismo Vale De ataque Yo ya he preparado Pues sigue la gente Vamos a hacer los recursos bélicos Vamos a atacar A ver si Atacar Defender Vamos a defender este trozo, vale Los demás no quieren tampoco Bueno, vamos a salir Y vamos a echar otro Chicos Así que ahora cuando estemos en partida Nos vemos Pues nada, gente Ya estamos aquí En el modo 4-4 Ya he encontrado partidita Y bueno Tenemos dos prestigios Dos y uno prestigio Uno No está mal Otro level 9 Y otro level 10 Ahí hay un level 2 Yo aquí en LA Con el Rochi Level 7 Level 11 La cosa es que Ellos están en ese level Con ese personaje Igual tienen más con otros Y yo lo único que he jugado Es con el Berserk Me quiero aprender a jugar otros Vale Pero de momento Quiero aprender a jugar Mira el Berserk Todavía me está gustando mucho Vale Ya he visto a veces No esquivo O no paro las estas Pues no me acostumbro A este Modo De combate De los controles estos raros Pero poco a poco Vale Te voy a aprender movimientos Que tengo aquí Un poquito todos El RB Más RT Está guapo Vale Vamos a ver No empieza la partida O que Que pasa Siempre Tarda un huevo En empezar Aunque estemos todos listos Eso me da una rabia Vamos Vale Ya está Ya Estos son mi guión Estamos en Balken Ok Por toda vez A los bingos Empezamos Con las conexiones Me jodas ¿Ha ido alguien? No, vale, vale Voy a ir a C Con mi amiguito Joder con las conexiones El modo este De 4x4 La verdad es que van Como el culo De bastante rabia Estamos llegando a hacer No hay nadie Quiero Aquí vienen Aquí vienen dos Aquí llamos Vamos a cambiar No te emociones Niño que te reviento En modo venganza Joder con la conexión Vamos hombre Que rabia Tío me da esto Vamos a ayudar A nuestro compañero No, no, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Vamos a ir por el gordo Nos revientan Vamos Lo hemos matado Buena, buena Vamos a resucitar Aquí Vamos colega Y este se pira En vez de levantarlo A ver Vamos a ir a ¿Cómo se sube a? Espera te hemos pillado Bueno aquí hay uno Aquí puseando Así que vamos a ir a Por el Berserker ¿Qué haces aquí en mi? Muerto Lo hemos cargado ¿No? Te ha llegado como el culo Esta puta partida Y me está poniendo mala hostia No sé de lo que estoy haciendo No sé de lo que estoy haciendo Vale Vale Me he llegado a la zona Que queda compacta ahí Vamos a bucear un poco aquí Vamos allá por el Orochi No No revientes Que te mato ya a ti Yo te mato por si acaso No Al Berserker Ha pillado aquí Nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada Ya vamos 5-0 Hay 5-1 Vamos ahora Ah Ahí file de mi compañero Que ha muerto Y le quería resucitar Lo que ha ido a este tío Cabrón Berserker Y nada Nos ha jodido Habéis capturado la zona C Vale Si te hemos todo pillado Te voy a ir yo para el medio Para bucear un poco También no sabía que te podía interrumpir las Bueno La zona C la estaba intentando pillar Zona B Vamos a la B Me tengo que poner un poco más de velocidad Porque si no Está la cosa jodida Habéis perdido la zona A Habéis perdido la zona A Estamos perdiendo todo Vamos a bucear por aquí un poco Es que podemos recuperar esta zona Voy a ir a C Hay un tío aquí curándose Vamos a levantar a nuestro amigo ¿Por qué me ha atacado el tío? ¿Estás capturando? ¿Quién está? ¿Te me tiras? Loco Vale Le tiramos ¿No? Pa' abajo Hombre Vamos Le tiramos Le tiras pa' abajo ¿No? Te reviento Te reviento, eh Gordete Estamos haciendo un bucaca al gordi Pobre, me da pena Hay que ir a por la zona Estoy sin energía Vamos a subir A Creo que nunca he ido A Estamos solos Estamos solos Están reventando No nos quiero Siempre aquí Ahí he jugado yo mal Haberle esquivado y haberle dado un golpe Bueno Vamos 8-2 Vamos bastante bien Lo que pasa es que ahora nos están recuperando un poco de terreno Vamos a ir a la zona C Hay dos Contra un compañero nuestro O hay tres Vienes aquí Contra un lava No Me ha reventado Dios, que rabia O sea, que nos han remontado, eh Al final, gente Vamos Vamos a ir a la zona C Bueno, vamos a ir a Es que no sé cómo se llega a A Habéis capturado la zona C ¿Cómo se sube ahí a A? Por aquí Vale Vamos a pillar la zona C Voy a ir a pillarla Que no hay nadie Creo No, no pasa nada Vale Ha capturado Vamos a ir a la C Aquí hay una Nobushi Venga pa' abajo, hombre A esta no la tenemos que dejar ni respirar, vale Porque si se aleja Habéis capturado la zona C La villamos, eh Un golpe esta, vale Fuera Zona C y la zona A ¿Qué tal está? No, no, aquí Ha pasado, loco Que pesado Loco, loco Vámonos aquí Tiene que pillar la zona Vamos a ayudar aquí Contra el Gordi No, un modo de venganza, ¿no? Yo tengo la habilidad de hacer esta Vamos a meterle un hachazo Vale, ¿dónde has tirado? Vale, muerto Solo queda uno, eh ¿Y dónde está el tío? Voy a ir abajo, no le veo Vale, hemos ganado No está nada mal, eh A un C3 al final hemos quedado No está, no está nada malo Y nada, chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Porque es que voy a traer un par de partidas así de A modo de presentación De este modo Que está bastante chulo Se han dado una máscara Eso está bastante bien O sea, de todo pixelado el logo ese Probeza, frascos de fuego Vale, esto es lo que nos han tirado antes, creo No sé Quiero a ver si esto me mejora algo Vale, duración de modo venganza Polinización de resistencia Polinización de agotamiento No sé Ya miraré bien los equipos que tengo también Vamos a desplegar recursos bélicos Bueno, la gente quiere jugar Vamos a darle Voy a darla preparado Si quieren jugar, pues echamos otra Vamos a atacar o defender No sé qué hacer ahora mismo ¿Pero esto que se puede hacer solo una vez? ¿O se puede hacer muchas veces? Esa es mi duda Ahora vamos a atacar aquí O a defender Me quieren quitar ese sitio Falta uno Parece que ha preparado Así que hay que seguir jugando Venga, es Weissbister Dale, por favor Vale, nada Pues nada, chicos Ya lo siento Lo han querido Lo han querido Ha pasado con el vídeo El primer vídeo del 2 contra 2 Que quería echar la última Pero la gente no ha querido Y bueno Pues nada Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Es un modo muy divertido de jugar ¿Vale? Bastante entretenido Es un poco complicado Al principio Cuando te vienen 3 Defenderte y demás Es chungo Pero bueno Aún así hemos ganado Hemos hecho un buen papel En esta hemos quedado No sé si el primero En bajas O bueno En muertes Bueno en bajas Sí O segundos Hemos quedado empatados Con otro de nuestro equipo Que también han hecho 11 Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Si es así Darle a like Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y hasta otra Agur